Todo fuego en un sueño, tu discreto y él te vio Al llegar donde tú estabas, la sonrisa te robó Te besó con la mirada, con su olor te conquistó A verte con una presa, bailando se te acercó Y se perdió en tu desnude y te vestiste sola, baby Él nunca durmió, quisiste creer Y solo en tu cama, olvida que lo amas Olvídate de su nombre y de su cara Olvídate de que un día lo deseabas Aunque vuelva diciendo que a mí te extraña Nunca da la talla, olvida que lo amas Olvídate de su nombre y de su cara Olvídate de que un día lo deseabas Nunca te extrañará Olvida que lo amas Olvídate de su tralicio